El pie de frente, pues el pie de frente es aquí, el pie de frente, el pie de frente es como la puta salida de la ruta, el pie de frente y la toma la cosquilla. Vamos a mirar al señor que está con la cosquilla negra, con Rafa, porque se está tomando una foto, ya, miremos. ¡Mira! Estoy filmando, va bien. ¿Estás filmando? Ya, dígale hola, dígale hola. ¡Hola! Ya. ¿Tengo que grabarles ya, chicos? Me voy a levantar el... ¡Oh, la mano! ¡Uy, ha venido mi amigo pajarero! ¡Hola! ¡Hola, amigo pajarero! ¿Cómo están? Oye, pajarero, ¿qué es lo que está de pajarero? ¡Me estoy dormido! ¡No, ay, mamá! ¡Ay, mamá, pantatia! ¡Oh, la mano! ¡Ay, mamá, pantatia! ¡Ponatia! ¡No, mamá! ¡Gracias! ¡No, mamá, pantatia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!